Música Que yo para complacerse, me tengo que retirar Yo en lo tuyo, yo tengo lo menos, cada vez como un sistema En situación de la pena, vuelve a ver el que quitar Que duda que tengo la salga, pero de la joyería Tengo menos mi vida, como en el agarro Música Déjame vivir mi vida, siempre que haga lo correcto Vive tu vida tranquilo que yo, con la miedo y contento No se te mueve tu forma, maneras que te han citado a cortar Que yo para complacerse, pero me tengo que retirar Yo en lo tuyo, yo tengo lo menos, cada vez como un sistema En situación de la pena, vuelve a ver el que quitar Que duda que tengo la salga, pero de la joyería Tengo menos mi vida, como en el agarro Música Yo en el tuyo, yo tengo lo mío, cada vez como un sistema Yo también canto esta inspiración, y orgulloso de poder llevar el apellido de mi vieja Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada vez como un sistema Tengo lo mismo y con esta salsa sabrosa, le muestro al pueblo con la cara de la moneda Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada vez como un sistema En situación de la pena, vuelve a ver el que quitar No me digas, caballero, como eres ganarme el pan Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada vez como un sistema Déjame gozar esta salsa sabrosa, no consigue el guaynavito, mira Que yo también soy chilena Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada vez como un sistema A mí me gusta cantar hasta esta sabrosa, o llevarla a verte vivo, menos que eso sea ningún prohibido Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada vez como un sistema Tú tienes lo tuyo, pero yo tengo lo mío, no te olvides que te canta, pero un monchito libera Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada vez como un sistema No regale conmigo si no te conviene, y vas a ver que soy un libera, no es que hacerme fuera de adeño Porque me parió mi mami Laura Por eso esta fuerza no es mejor Yo te la canto, me da tu condena Porque me parió mi mami Laura Déjame vivir como quiero Y vacílate esta salsa Y ahora sí se puso buena Tranquila pa' mi Laura Échame la bendición, buena Música Llorando con carencia, nunca con despidencia Bueno, enseñame de mi hogar Que aquí tiene un cocil y se la Música Si el hombre esté cerca de mi crianza Me acompañaba a mi deporte Y el tambor previsto en la calle calma Música Esta baganza de sartes La que te caigo a mi me la pago en Juan José Y yo la quiero compartir Música Música Banda de sartes Banda de sartes Banda de sartes La que te caigo a mi me la pago en Juan José Y yo la quiero compartir No te sorprendas De que esta noche libera Música Un saludo a los bailaeros Apps also Eso Naciones Y tú Tienes Para Echame la bendición Eloy La que te caigo a mi Ж